En términos como Oaxaquita, o eres frieto. ¿Te metiste en droga? Sí, desde chaval, yo ya se hace. ¿Te metiste en droga? ¿Te metiste en droga? ¿Te metiste en droga? ¿Te metiste en droga? Tiene que sonar el teléfono. ¿Te metiste en droga? ¿Te metiste en droga? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video